Bienvenidos a la especial Previsiones de figuras Donde mostraré cada una de mis figuras Comenzamos Con otro dragón De las figuras Plasma Dragons Aquí está el huevo de este dragón Ártico El cual es de color Café fuerte Tiene las características De un huevo casi real Y obviamente aquí está su abertura El cual lo vamos a abrir Aquí lo abrimos Despacito Aquí está la primera cáscara De este huevo Lo ponemos acá Aquí está la segunda cáscara Lo sacamos Y aquí se ve el hueco Del huevo Lo ponemos por acá Y aquí está la especie de De capullo del dragón El cual es de goma Y es bastante ligero Ahora lo vamos a abrir Aquí está su abertura Lo abrimos fácilmente Como si el dragón Estuviera emergiendo Del nacimiento Lo sacamos así Y aquí está La cáscara Del huevo del dragón O más bien conocido Como capullo El cual tiene un diseño Bien hecho Y se ve bastante increíble El diseño se ve como algo Se ve como real Se ve como terrorífico A la vez también Lo vamos a poner Por aquí también se estira Pero no tanto Porque se rompe Lo vamos a poner acá Así con mucho cuidado A ver si no Bueno Así más o menos Así más o menos Creo Muy bien Ahora Aquí está El dragón El cual tiene su cola Y su Ah no Tenía otro cráneo Pero El otro cráneo Que tenía este dragón Pues Se me perdió Y tuve que intercambiarle Esta cabeza De otro dragón El cual Pues No tenía cabeza Y pues bueno Tuve que Guardarlo A ver si algún día Hago una figura Personalizable O algo así Pero bueno Aquí están Sus alas Del dragón En las cuales Están bien diseñadas De color Gris Con azul fuerte Aquí están Sus patitas Aquí están Sus Manos Sus garras Ahí están Sus manos Y sus garras Le vamos a poner Esta cabeza Aquí En este hoyito Con mucho cuidado Para que no se rompa Bueno Y está el dragón Con su Con su Con su Con sus Dientes raros Así como de sable Cola Se la vamos a poner Acá Y allí está Este dragón Un aspecto Aterrador Y a la vez Impresionante Ahora lo vamos A poner por acá Y pues bueno Este dragón También tiene Su folleto Aquí está El folleto Del dragón Del dibujo El cual es Un dragón Ártico Es decir Es un dragón Del polo sur Aquí tiene Su nombre Que se llama Talish Mash Un nombre raro Pero a la vez Genial Lo vamos a abrir Con mucho cuidado Antes de abrirlo Aquí el dragón Parece que cambia De color Con el agua O algo así Lo abrimos Y aquí está El dragón Y sus partes Para que formas El dragón Aquí está Su huevo Aquí está Que este dragón Es más grande Que este humano Aquí está Un dragón Que le puedes Intercambiar Las piezas Con otro dinosaurio Con piezas Intercambialas Así como Tipo Connect Tech Como las figuras De Match Steel El Rebot Obviamente Y aquí están Las figuras Aquí están Los dragones Que necesitas tener Aquí están Los dragones Dinosauros Que necesitas tener Para formar Estas criaturas Combinarlas Con piezas Con otras piezas Y sí Aquí hay Aquí hay que Admirarlo bien Lo cerramos Y esto lo ponemos Así A ver si nos sale bien Creo que nos sale bien Pero sí va a salir bien Vamos a intentar Más o menos Más o menos Pero bueno Esta fue la revisión De este Fabuloso dragón El cual Es increíblemente Épico Así es que Bye